A partir de este momento, nos ponemos a las órdenes del jefe de tropa, comisario inspector Héctor Fabián Da Silva. Atentos, personal a mis órdenes. Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se están acercando quienes van a presidir esta ceremonia de ascenso del personal policial de la unidad regional número 6. Se hace presente en este momento el señor director general de seguridad vial y turismo, comisario general Mario Hugo Pintos, quien es presidido por el señor jefe de este comando regional 6, comisario inspector Claudio Luzque. Para dar inicio a esta ceremonia, hará su ingreso la sección banderas, recibiendo a nuestras enseñas, que nos representan como argentinos y misioneros, símbolos de soberanía, respeto y abnegación. Esta sección bandera se halla a cargo del oficial ayudante Emanuel Miranda. Atentos, al hombro, presente, saludo, uno. A la bandera nacional, vista derecha. A la bandera nacional, vista derecha. Vamos, que no hay escoltas de órdenes. Doctor Freddy, escoltas de Francia, saludo, al hombro, saludo, sección bandera, frente, saludo. Y allí está haciendo ese ingreso, entonces, la sección bandera, a cargo del oficial ayudante Emanuel Miranda. Con orgullo, porta la enseña patria nacional, el oficial ayudante Leandro Javier Piñeiro da Silva. Como escoltas y custodios del símbolo patrio, tiene en esa honra el cabo Freitas Juan Manuel y el cabo Pereira Gustavo Fabián. Asimismo, nuestra enseña provincial es portada por el oficial subayudante Proch Jessica. Y como escoltas lo hacen el cabo primero González Nora y el agente Pereira Rocío. Fuerte el aplauso para nuestras banderas que nos acompañarán en esta ceremonia de ascenso. ¡Gracias! Formación, vista al frente. Descanse, un, saludo, dos, tres, canso. Acto seguido, el señor jefe de tropas, comisario inspector Héctor Fabián da Silva, presentará la formación policial al comisario general Mario Hugo Pintos. Dentro de los comisores, en vez. Al hombro. Al director general de seguridad vial y turismo, comisario general de policía, don Mario Hugo Pintos. ¡Vista derecha! Luego de la presentación formal de los uniformados. Saludarán a todos los presentes. En primer lugar, el señor jefe de este comando regional, el comisario inspector Claudio Lutke. Personal policial de la unidad regional número 6, buenos días. ¡Buenos días! Acompañan también en este inicio la subdirectora a cargo de la dirección general de policía científica, de la policía de la provincia de Misiones, comisario general María Celia Palcevich. Señoras, señores, bienvenidos a esta ceremonia de ascenso del personal policial de la unidad regional número 6 de Leandro del Alem. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En esta ocasión tan importante para quienes integramos la institución y para toda la familia policial, vamos a compartir una de las ceremonias más importantes del año, donde personal de diferentes jerarquías ascienden al grado inmediato superior, como reconocimiento al esfuerzo cotidiano de hombres y mujeres que en distintas jerarquías y escalafones ponen su mejor esfuerzo para cumplir con su deber. El gobierno de la provincia de Misiones y la jefatura de policía han dispuesto promover a los agentes, suboficiales y oficiales al grado inmediato superior como premio a la dedicación y contracción al trabajo. Para dar inicio a esta ceremonia, acompañaremos a la banda de música de la policía de la provincia de Misiones para entonar las estrofas del himno nacional argentino. ¡Atentos! ¡Al hombro presente! ¡Saludos! ¡Al hombro presente! ¡Al hombro presente! ¡Al hombro presente! ¡Suscríbete al canal! 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 En el homenaje a tu heroica tierra Dejo el acento de mi corazón Tiembla en el pecho de tu voz el canto Con voz de guitarra la dulce ilusión Ese hechizo que regalas a los vientos Que te arrullan con ternura en tu estretor Ese hechizo que regalas a los vientos Que te arrullan con ternura en tu esplendor Atentos, es canso De igual manera entonaremos la canción de la ciudad de Leandro de Alem Donde tiene asiento esta unidad regional 6 Terruño de ensueños Atentos Atentos, es el jardín de Dios Santa Teresita, día espiritual Te nombró mil versos, madre popular En mis remembranzas, tierra virgina Estarás por siempre, perna regional Es tu suelo intenso, carnesín Recuerda mi pueblo guaraní Belleza incomparable, cielo azul Que asoma el mejor sur Y me vuelvo el misterio de historial Igual en tu central, mi mi ciudad Colonia, mi quincuiz, en el rey Mi nato en el rey Tabaco, yerba y té Muestran tu inmensidad Carabin y bebé Picada, saca bien Así hacerle por al Oísos, mi ale Oísos, mi ale Fuerte el aplauso también para la canción oficial De Leandro de Nalén Cuentos, descans Y ahora sí, podemos tomar asiento Queremos hacer llegar, antes de continuar con este protocolo El saludo y las felicitaciones a todo el personal ascendido al grado inmediato superior del señor gobernador De la provincia de Misiones, licenciado Hugo Pazalacua De el doctor Marcelo Pérez, ministro de gobierno Y también el jefe de la policía de la provincia de Misiones Comisario general licenciado José Masur Integran la formación De una sección de oficiales Subayudantes de la última promoción Recientemente asignados a esta unidad regional Así también Una sección De la Guardia de Infantería Zona Centro Con asiento en el kilómetro setenta y ocho También dentro de la unidad regional Una sección De los comandos radioeléctricos De la ciudad de Leandro de Nalén Este y oeste Y una sección De la división Seguridad Vial y Turismo De Alem Cerro Azul Y San Javier Es momento De realizar La invocación religiosa En este momento tan especial Para la vida del policía Y de sus seres queridos Pedimos La bendición Y protección De Dios Nuestro Señor Y lo hacemos Acompañando En una invocación religiosa Al capellán de la institución El oficial auxiliar Padre Carlos Viera Vamos a ponernos En la presencia De todos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Estamos reunidos Para alabar a Dios Y suplicar Su bendición de Padre Al hacerlo Queremos Agradecerle especialmente Por ustedes mismos Que tienen el sagrado Deber de proteger A las personas De habitantes De este pueblo Y de todo mal Que amenace La armonía Convivencia Y ponga en riesgo La vida humana Sabemos que esta misión Incluye a veces Exponer su propia vida Al mismo tiempo Queremos pedirle Al Señor Dios Bueno y justo Que garantice La paz Y la concordia Actuando como Él sabe En el fondo De los corazones De los corazones Y las mentes De todos Y que esta bendición Lo fortalezca En la vocación Del servicio De todos ustedes Vamos a escuchar Al profeta Isaías Sucederá Al fin de los tiempos Que la montaña De la casa Del Señor Será afianzada Sobre la cumbre De las montañas Y se elevará Por encima De las colinas Todas las naciones Afluirán hacia ella Y acudirán Pueblos numerosos Que dirán Vengan Suban a la montaña Del Señor A la casa Del Dios de Jacob Él nos instruirá En sus caminos Y caminaremos Por su senda Porque de Sion Saldrá la ley Y de Jerusalén La palabra del Señor Él será juez Entre las naciones Y árbitro De pueblos numerosos Con sus espadas Forjará arados Y podaderas Con sus lanzas No levantará La espada Una nación Contra otra Ni se adestrarán Más para la guerra Ven casa de Jacob Y caminemos A la luz del Señor Palabra del Señor Primero felicitarles A los oficiales Y oficiales Que tienen su ascenso A sus familiares Y si nos ponemos A pensar Ascender Es una motivación Si vamos En el plano económico Un poquito más En tu bolsillo Pero es una motivación De una ética Y de una moral Ascender significa Adquirir mayor responsabilidad Mayor servicio Mayor humildad Mayor entrega Eso significa Esta motivación Que llama La institución policial El ascenso A mayor Responsabilidad Mayor entrega Y que esto sirva Para que haya Cámara de día Y como hay un régimen Que es normal En una institución Como la policía Y otras instituciones De seguridad Siempre Y esto a veces Yo escucho Ser jefe No es El que manda más El que sabe animar La tropa El que sabe cuidar La tropa El que sabe Caminar con la tropa El que es el último Y nunca el primero Porque empuja A todos Desde atrás Y esto que nos iba Como motivación Para el trabajo El otro día Hablando con un Integrante de la policía Le mandaba La felicitación A la unidad regional 6 Por algunas cosas Que vi en Navidad Algunos policías Entregando Regalitos Me gustó La actitud La humildad La cercanía La sencillez Porque siempre se escucha Que la policía Aquello La policía Esto La policía El otro Y esto acerca Acerca a vivir De lo que tenemos Que cuidarlos Y lo que nos cuidan A nosotros Ustedes nos cuidan A nosotros Por eso El ascenso Es una motivación Estar motivado Pero no para ser Mejor que el otro Simplemente es Una Un premio A tu esfuerzo Para no decaer Sino exigirte más Y veo gente Nuevita Como los ayudantes Saber Escuchar A lo que más año Tienen Para aprender Porque la verdadera escuela Están en las comisarías Ahí se aprende la escuela Esa es la escuela Entonces Saber escuchar Y le voy a decir algo Que puede caer mal Pero lo tengo que decir Y a los jefes Cuidar a sus tropas Con respeto Con don de gente No porque es Un suboficial O porque es un ayudante Joven Oficial Se le trate mal Eso yo siempre pido Porque Lo cortés No quita lo valiente Ser cortés Eso pido siempre Acá Y en jefatura Cuando me tocó hablar El circo Cortés Pilamos al Señor Por usted Y por su familia Que También ellos Se alegran De su ascenso Y vamos a decir La oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Descienda La bendición Sobre el personal Policial La familia Los seres queridos Que los acompañan A los retirados También Que siempre lo proteja La protección De aquel Que es misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Tentos Descanso Muchas gracias También queremos Agradecer La presencia En representación Del Club Germano Argentino De la señora Lucía Roxin Y también De los señores Concejales Que hoy nos acompañan En este marco De alegría Y concreciones Institucionales Vamos A escuchar A continuación El mensaje Del señor Jefe de Policía Que estará a cargo Del jefe De la unidad Regional 6 Comisario Infector Claudio Marcelo Lutke Muy buen día A todos Sean todos Bienvenidos Saludar Primeramente A nuestra Querida Familia Policial A nuestras Autoridades Al comisario General Mario Pintos Un amigo Quien hoy Lo hace En representación Del señor Jefe de Policía Muchas gracias Por acompañarnos Al comisario General Palcevi Un orgullo También contar Con su presencia En nuestro acto Nuestra Primer comisario General Quien hoy Nos acompaña Demás autoridades Invitados Especiales Queridos camaradas La promoción Al grado Inmediato Superior Constituye Sin lugar A dudas Uno de los momentos Más trascendentes En la carrera Policial Y que hoy Tenemos Nuevamente La oportunidad De compartir Junto a la familia Y rodeados Del afecto De nuestros camaradas Seres queridos Y amigos Para cada uno De los policías Ascendidos Representa Un acto De justicia De reconocimiento Al esfuerzo Y a la profesionalidad En su actuar Pero además Su verdadero Compromiso De servicio Y de amor Con la ciudadanía Demostrando En su conducta Diaria El humilde orgullo De sentirse protagonista De una institución Tan cara A los sentimientos De los misioneros Gracias Al esfuerzo Presupuestario Del gobierno De la provincia De Misiones En su sentido Pleno de reconocimiento Hoy Fueron ascendidos En la provincia De Misiones Un total De mil cuatrocientos Noventa Camaradas De ellos Cuatrocientos trece Pertenecientes Al cuadro De oficiales Y mil setenta y siete Suboficiales En este marco En este marco Deseo destacar A los ciento treinta Suboficiales Que llegaron A la máxima jerarquía El cuadro De su oficial mayor Y a los ocho Oficiales superiores Que de idéntica manera Fueron promovidos A la última Jerarquía De comisario general Para ellos Esta ocasión Tiene una doble Significación Que el ascenso En sí mismo Y el haber llegado A la meta fijada En su vida policial Asumida con convicción Con renunciamientos Y una plena vocación De servicios Todos Son merecedores De esta promoción Lo han demostrado Con su trabajo Sentido de responsabilidad Y han sido evaluados Por las respectivas Juntas de calificaciones Del personal superior Y subalterno Y cuando llegamos A este tiempo institucional Reflexionamos Sobre lo que representa Esta circunstancia Tan especial Una nueva jerarquía Es sinónimo De mayor responsabilidad Y compromiso De entender Que de la mano Del reconocimiento Va también Íntimamente ligado El sentido De lealtad institucional Donde la actitud Que se debe asumir Debe ser un verdadero Ejemplo Para aquellos Camaradas Varones y mujeres Que verán En la forma De desempeñarse En el servicio Un modelo A imitar Para transitar Por el correcto Camino elegido Por cada uno Ser suboficial O oficial Sin distinción De jerarquía Implica Una dosis Necesaria De liderazgo Donde la iniciativa El trabajo En equipo El reconocimiento Y la superación De las debilidades Y el fortalecimiento De las capacidades Individuales Y colectivas Deben marcar El rumbo Hacia el logro De los objetivos Y el cumplimiento De las obligaciones Cada integrante De la institución Debe tener arraigado La necesidad Propia De superación Y adquisición De conocimientos Y experiencias Para que de esta forma Podamos acompañar A la dinámica Y a las exigencias De nuestra comunidad Que de la mano De una cultura En constante movimiento Y del avance Y el uso De las herramientas Tecnológicas Nos mueve Constantemente Hacia la necesidad De un crecimiento Personal Y profesional De manera permanente Forjando el perfil De un servidor público Técnicamente Muy profesional Pero humanamente Con un alto Y pleno sentido De respeto Y solidaridad Hoy más que nunca Debemos estar Muy cerca De la gente Para protegerlos Ayudarlos Y extender Nuestro brazo solidario Toda vez que resulte Necesaria Para que se sientan Seguros Respetados Y queridos Por sus policías Son tiempos En que debemos Fortalecer Nuestro espíritu De camaradería Ejecutando Con solvencia Cada misión Que no se encomiende La sociedad Apoyados Institucionalmente Con los recursos Y oportunidades De crecimiento Y bienestar general Señores oficiales Y suboficiales La sociedad Misionera Les brinda De momento De reconocimiento Que ustedes Mismo Lo han construido Disfrútenlo Plenamente Con todos Sus seres queridos Y con su actitud De servicio Su conducta Vocación Ratifiquen Cada día El valor Que representa La aportación De una insignia Del grado En la institución Policial Felicitaciones Que Dios Nuestro Señor Los acompañe Siempre En este nuevo andar Que hoy comienzan Les exigirá Redoblar los esfuerzos Para tener siempre La certeza De estar cumpliendo Cabalmente Con nuestra sagrada Misión De ser policías Firma este mensaje El señor Comisario General Licenciado José Mazur Jefe de policía De la provincia De Misiones El gobierno De la provincia De Misiones Y la jefatura De policía A través De los instrumentos Establecidos Han promovido Al grado inmediato Superior A oficiales Suboficiales Y agentes Precisamente Como reconocimiento Al esfuerzo Y dedicación Los hombres Y mujeres Policía Que integran Nuestra institución Por decreto Del señor Gobernador De la provincia Fueron promovidos 413 oficiales Por disposición De la jefatura De policía Fueron Ascendidos Mil 77 Suboficiales En esta unidad Regional Los ascendidos Son 22 Oficiales Y 76 Suboficiales Ha llegado El momento Esperado Y emotivo Así que Les pedimos A los familiares Que por favor Estén atentos Vamos a ir Nombrando Al familiar Policial Que pasa Al frente Y de igual manera A la familia Al comisario De policía Carlos Javier Cantero La subcomisario La subcomisario De policía Verónica Col La subcomisario De policía Lorena Patricia Andrusisin Al subcomisario De policía Ramón Elías Fernández Por favor Pedimos a los familiares Que pasen Al frente Pásame Grato Un momento Para todos Le pedimos A los familiares Que le dan Entrega De los certificados Con la nueva Jerarquía Y un fuerte Aplauso Obviamente Para todos Ellos Aplausos Nuevamente Repetimos Cuando vamos Nombrando Al familiar Policía Que los familiares Ya vengan Pasando al frente Así le podemos Hacer entrega De los certificados Muchas gracias Es el momento Ahora de llamar Al oficial Principal Marcos Antonio González Rojas Así también A sus familiares Al oficial Principal Diego Facundo De Matos Al oficial Principal Javier Higinio Villalba Sus respectivos Familiares Por favor Un fuerte aplauso Para quienes reciben Esta certificación Esta certificación Aplausos 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 Le pedimos Que se vayan Preparando Los familiares Del oficial Auxiliar Luis Andrés Gauto Así también Del oficial Auxiliar Eduardo Raúl Fernández Y María De los Ángeles Quintana Por favor Los nombrados Muchas gracias A los oficiales Principales Aplausos 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 Y los oficiales a continuación se irán nombrando al oficial auxiliar Dutra Leonardo, al oficial auxiliar Mauricio Javier Tulio, oficial auxiliar Dolivera Elías Martín, oficial ayudante Osorio Diego Sebastián, y oficial ayudante Vallejos Silver Lucas René. Los familiares por favor que se vayan ubicando frente a los ascendidos rápidamente, así podemos entregar los diplomas que los acredita como nuevos oficiales en su jerarquía. Los familiares por favor que estén atentos para poder ganar un poco más de tiempo porque son muchos los ascendidos todavía. Acérquense entonces y a entregar fuerte el aplauso para estos nuevos oficiales que tienen su nueva jerarquía. Muchísimas gracias. Y vamos a la próxima entrega. También en este momento especial, el jefe de unidad, el comisario inspector Claudio Marcelo Lutke, hará entrega de la certificación al oficial ayudante de policía Carlos Guillermo Viera, diácono de la institución policial. Acompaña el señor comisario general, director de seguridad vial y turismo, y también la general Palcevich en la entrega de esta nueva distinción que recibe este capellán de la institución fuerte el aplauso. Vamos a convocar a continuación al suboficial principal Rodríguez Guillermo Horacio, a sus familiares, al suboficial principal Chamorro Claudia Patricia, suboficial principal Taumiver Rogelio Baez Silvio Rubén, y también al sargento ayudante Ozuna José Gabriel. También es el momento de llamar al sargento Alegre Alejandro Simeón, Da Silva Cristian Damián, Goyz Ricardo Javier, Jara Francisco Pedro, y Lugo Alberto Romualdo. Le brindamos un fuerte aplauso entonces, se van acercando los familiares que entregan la distinción a sus familiares, que hoy son ascendidos y premiados con esta nueva jerarquía. Luego, por favor, al personal recientemente ascendido que pase a recibir los saludos del Director General de Seguridad Vial y Turismo, el Jefe de la Unidad Regional 6, la Subdirectora de Policía Científica de la Policía de la Provincia de Misiones. Las fotografías las tomaremos una vez finalizada la ceremonia. Muchísimas gracias. Por favor, a los familiares que estén atentos para entregar los certificados. convocamos al cabo primero Antunes, Luis Carlos, Rípula, Romina, Natalia, cabo primero, cabo primero, Terivile, Pablo, Arcelino, cabo primero, Pinto, Da Silva, Rubén, Andrés, cabo primero, Rodríguez, Lissandra Soledad, cabo primero, Da Silva, Nancy, Raquel, cabo primero, Bejarano, Rita, Alejandra, cabo primero, Díaz, Real, Romina, Vanessa, cabo primero, Espíndola, Noelia, Elizabeth, y el cabo primero, Ferreira, Marilyn, Débora. Allí están entonces todos los familiares, por favor, lo más rápido posible, estén atentos, una vez que son nombrados los ascendidos para entregar, le brindamos un fuerte aplauso y la entrega del diploma, entonces se pueden acercar. Allí está entonces, están llegando los familiares, por favor, rápido, si pueden tomar los diplomas, las fotografías, como les dijimos en el comienzo, lo hacemos al final de la ceremonia. Felicitaciones al personal policial ascendido de la unidad regional número 6, y pueden pasar los suboficiales también a saludar a quienes hoy presiden esta ceremonia. Convocamos al cabo primero, Ferreira, Fátima, Viviana, González, Daniel, Maximiliano, Martínez, Darío, Leodán, cabo primero, Martínez, Patricia, Rosana, cabo primero, Miranda, Félix, Darío. Así también, Nacimento, María José, cabo primero, Paraíba, Romina Vanessa, cabo primero, Piñeiro, Cristian, Ofelia, Cristina Ofelia, cabo primero, Rodríguez, Jorge Guillermo, cabo primero, Rodríguez, Luis, Luis, Eugenio. Seguramente los familiares saben la jerarquía a quienes asienen en el día de hoy, así que les pedimos la máxima atención para poder no dejarlos solos en este preciso momento. Tenemos algunos ascendidos que todavía no han llegado la familia, a ver. Pueden hacer entrega de los certificados. Fuerte el aplauso para estos suboficiales. Y ascienden a cabo primero, premio otorgado por el gobierno provincial y también la jefatura de policía. Fuerte el aplauso entonces y vamos saludando a las autoridades y convocando al cabo primero, Rosinceschi, Jonathan, Fabio, Shuaicot, Néstor, Fabián, Suárez, Ángel, Adrián, Vieira, Yanina, Vanessa, cabo, Antunes, Rafael, Rafael, Adrián. También los nuevos cabos, las nuevas personas, ascendía de grado, grado inmediato superior, arquinero, Laura Victoria, cabo Blanco Matías Omar, cabo Carré, Joana Beatriz, cabo Chamorro, Valeria Alejandra, y cabo Golemba Daniela Giselle. Allí están llegando entonces los ascendidos y también, por supuesto, los familiares que van a hacer entrega de estos certificados que los otorga el puesto de esta nueva jerarquía y son ascendidos en este año 2019. Fuerte el aplauso también para estos efectivos policiales premiados por la sociedad misionera, el gobierno de la provincia y la jefatura de policías. Fuerte el aplauso nuevamente y vamos a pedirle a los suboficiales que pasen a saludar también, correspondientemente a las autoridades que hoy presiden esta ceremonia, y vamos convocando al cabo González, y vamos a invocando al cabo Gómez Fernández Félix de Jesús, cabo Caruchec Diego José, cabo Pinelli Lillian Elizabeth, Reinec Walter Jonathan Fernando y Cabo Ror Héctor Oscar. También el Cabo Suárez Marisol, Cabo Oferber Omar Ramón, Nebel Ricardo Agustín, Solano Walter Rubén, Cardoso Sandro Fabián y Gómez Germán Irineo. ¡Gracias! ¡Gracias! A los integrantes de la Plana Mayor que nos acompañan en el día de hoy, a la Subdirectora y también al Jefe de Unidad Regional, Comisario Inspector Claudio Luzque. Pueden tomar asiento las autoridades. Queremos aprovechar esta ocasión para destacar el constante acompañamiento del círculo de suboficiales y agentes de la Policía Provincial, quienes realizarán en esta formación la entrega, a través de su presidente, el suboficial mayor, Daniel Hernán Amaro, de un voucher para la adquisición de una moderna heladera destinada a la cocina de la Unidad Regional 6. Recibe el conductor de este Comando Regional, Comisario Inspector Claudio Marcelo Luzque. También queremos agradecer a la Comisión del Club Germano Argentino por la utilización de las instalaciones donde pudimos realizar esta ceremonia tan importante para nuestra institución policial. Así también a la Municipalidad de Alem, quienes una vez más nos han acompañado con nuestras actividades y el apoyo logístico para la concreción de este acto. Seguidamente, el Jefe de Tropa informará la finalización de la ceremonia. Previamente realizaremos el retiro de bandera de ceremonia. Por favor, pónganse de pie. Tengo mis órdenes, al hombro, presenten, al lujo, uno, a la bandera nacional, lista derecha. ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De esta manera, hemos finalizado este acto de ascenso del personal policial, promovido al grado inmediato superior. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades policiales, autoridades municipales y funcionarios. Invitados especiales y un agradecimiento especial a la familia del personal policial que nos ha acompañado en este momento tan especial. A todos, muchas gracias.